No me llames más No me llames más No me escribas más Tú vengas a joder No me llames más Nuestra edad Estas son las tereas Resumida es que todas las noches Estas son las tereas No, estos son las tereas Vamos a ver El público Los conoce cada uno Y por el barrio Yo estoy buscando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!